Roba novios, roba roba novios U, y, suelta JR La compañía Que los noquea Pa' que se roba U, y, suelta Hoy les voy a contar una historia Pero no la escucharon de mí Tengo una amiga peligrosa Que anda suelta por ahí No puedo decir ni su nombre Porque su cara lo dice todo Les aviso hoy Cuidado con su voz porque se llama La roba novios Roba novios, roba roba novios No le importa a quién Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo viene Roba novios, roba roba novios No le importa a quién Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo viene JR La compañía Que los noquea Pa' que se roba U, y, suelta Pa' que se cae U, y, suelta Ella se pasea por el baile Buscando a quién atacar No le importa a ti No le importa si tienes tu novio Si es atrevida y te va a robar Ella es una gata maliciosa No se va a piagar de ti No le importa el que da poca cosa Que se llama La roba novios Roba novios, roba roba novios No le importa a quién Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo viene Bien Roba novios, roba roba novios No le importa a quién Roba novios, roba roba novios Cualquiera lo viene Bien Pa' que se cae 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 Gracias por ver el video